El Portesco Piapo es tu nombre y la Ureles vamos a ganar La hinchada gritará en la cancha, vamos, vamos, dale león Gritaremos todos pape a pino, con nobleza, con gara y tesor En las vidas sabremos ganarlos, una estrella esperamos tener Dando el área a la madre de Cristo y el minero de la región Llevaremos muy dentro del alma a Deportesco Piapo Vamos niños, mostremos quién somos, la tierra del Juan Godoy De mineros y gente esforzada, que queremos por siempre triunfar Elevemos este brindis de infantes al equipo de mi región O que amor se entregó por entero, por Deportesco Piapo Dando el área a la madre de Cristo y el minero de la región Llevaremos muy dentro del alma a Deportesco Piapo Vamos niños, mostremos quién somos, en la tierra del Juan Godoy De mineros y gente esforzada, que queremos por siempre triunfar Elevemos este brindis de infantes al equipo de mi región O que amor se entregó por siempre triunfar O que amor se entregó por entero, por Deportesco Piapo O que amor se entregó por siempre triunfar